¡Viper! ¡Del abismo me levanto! ¡Prepárate para el veneno! ¡Muerte desde arriba! ¡Muerte desde arriba! ¡Pero qué mierda soy yo! ¡Esto ya está hecho! ¡Armete a la batalla! ¡Con intenciones maliciosas! ¡Siente como quema! ¡Quemadura venenosa! ¡Dulce salivación! ¡Toma veneno en tus ojos! ¡El veneno fluye! ¡Lengua venenosa! ¡El veneno te empapa! ¡Mi veneno se concentra! ¡Me dirijo a un asesinato de un solo mordisco! ¿Pensaste que eras inmune? ¡Mi veneno reclama a su víctima! ¡El veneno te cierra las venas! ¡Nadie olvida el mordisco de Viper! ¿Te preguntabas cómo sería la muerte? ¡Aquí la tienes! ¡Viper asesina! ¡Otra vez! ¡A eso llamas veneno! ¡Venomancer! ¡Tu veneno no es nada contra mi toxina! ¡Se te acabó el vuelo Visage! ¡Las plumas son para los débiles! ¡Lo siento murciélago! ¡Tenías algo en la espalda! ¡Te corté las alas! ¡Primera sangre con un toque venenoso! ¡Casi lo tenías! ¡Cerca, pero no tanto! ¡Ese oro me hacía contrapeso! ¡Ajá! ¡Daga de translación! ¡Ah! ¡Cetro! ¡Un escuadrón de Vipers! ¡Orbe venenoso! ¿Y por qué lo necesito? ¡Inmortalidad! ¡Y ahora jamás me derrotarán! ¡Mi vuelo termina! ¡No siento mis alas! ¡Mi veneno se riega! ¡Escupo sangre! ¡Eyectando! ¡Esparzo mis alas una vez más! ¡Obtendré venganza! ¡Aquí llega su apoyo aéreo! ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos pronto! ¡Mío! ¡Daño doble! ¡Incrementaré la dosis! ¡Rapidez! ¡Veneno rápido! ¡Ilusión! ¡Mi imagen escupidora! ¡Invisibilidad! ¡Regeneración! ¡Aún no! ¡No estoy listo! ¡Aún no es hora! ¡Sin maná! ¡No tengo suficiente maná! ¡Sin maná! ¡Estoy bajo ataque! ¿Quién necesita piernas cuando tienes alas? ¡Gracias! ¡Mis agradecimientos! ¡Sí! ¡Victoria! ¡Oda! 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 ¡A la victoria! ¡No! ¡Derrotado! ¡No! ¡Y aquí dejaré de volar! ¡Para siempre!